La verdad que Bariloche tiene una historia muy ligada al pueblo chileno. Si hacemos un poco de, digamos, de repaso, está el mismo huido que vino de Bariloche. O sea, nosotros muchas veces hemos vivido momentos de cesora y a veces la misma política nos lleva a la confrontación porque hay un rédito de por medio. Rédito que seguramente no tiene nada que ver el pueblo. El pueblo es... el pueblo son hermanos. El pueblo de Chile, con el de Argentina, son hermanos. Toda la vida son hermanos. Tal es así que gran parte de la población de Bariloche viene corriendo de Chile. Hay hijos. Son argentinos, pero los padres, los abuelos fueron chilenos. Y en esto muchas veces uno, en estas cosas uno tiene que tratar de unir. Por eso nosotros hacemos un fuerte hincapié en que las fronteras estén más abiertas. En definitiva no tendría que haber fronteras. Ya los países desarrollados nos demuestran a nosotros que no tiene que haber fronteras. Y que nuestro pueblo es un pueblo laborioso, un pueblo de trabajo junto con el pueblo chileno. Que vino acá y fundó un montón de cosas. Y nos enseñó y además también nos empapó de su propia cultura. Estas cosas que tienen mucho sentimiento, uno tiene que siempre acordarse. Yo digo siempre que el pueblo que no tiene historia no sabe dónde va. Nosotros tenemos historia. Por lo tanto, la hermandad que tenemos entre un pueblo y otro se debe seguir sosteniendo. Y más por los ideales del General San Martín. El General San Martín creía en la patria grande. En las alianzas de Latinoamérica. Ojalá los podamos ver. Y si no lo vemos, por lo menos hagamos el esfuerzo de que los pueblos sean hermanos de verdad. Y que no hayan avivadas políticas donde quieran sacar un rédito para diferenciarlo. El pueblo barilochense tiene una hermandad muy grande con el pueblo chileno. Tal es así que muchas de sus costumbres y sus culturas son de Chile. Nuestro vecino próximo son nuestros amigos y hermanos chilenos. Así que, más que todo en este día, la libertad. En esa libertad que los argentinos contribuimos. Y donde el pueblo chileno festeja, también nos sumamos este festejo con esta idea. Y con esta idea y de corazón entender que somos lo mismo. Que no hay ninguna clase de raza distinta ni nada por qué estilo. Solamente nos separa esa frontera que algún día, algún día, no va a existir más y vamos a ser un soporte.